Aquí estamos de regreso a 15 Minutos TV, gracias por seguirnos acompañando. Hoy no se pueden perder nuestro invitado de cierre, pero vamos a hablar ahora de música y de muy buena música hecha aquí en Colombia. Nuestra periodista Angélica Salamanca se reunió con Andrea Echeverry y Héctor Buitragosi de Atercio Pelados, quienes están presentando su canción Play. Este tema será el primer sencillo de su nueva producción discográfica llamada Claro Oscura, que se lanzará al mercado en el mes de mayo. Así que Angie, adelante como siempre con tus buenos invitados. Y yo ya estoy lista para darle play a este encuentro musical con Atercio Pelados, Andrea y Héctor, bienvenidos a nuestro programa. ¿Qué hay? ¿Qué más? Pues yo estoy súper feliz y muy contenta de ver ustedes cómo nos sorprenden en este 2018 con Play, un nuevo sencillo que es el abrebocas de este álbum que van a lanzar justamente en el mes de mayo. Hablemos un poco de qué se trata la canción, ¿por qué Play? Bueno, Play significa jugar, pero también significa tocar un instrumento musical. Entonces tiene que ver como con el momento de decidir hacer un disco nuevo después de casi 10 años. Como que su merced se asusta y hay como ansiedad y hay presiones y hay como cosas ahí jartas que no dejan que la cosa fluya. Entonces la canción Play tiene que ver con olvidarse de esas presiones y reconectarse como con el gozo de la música o con las cosas que su merced quiere decir. Entonces pues es como una canción antidepresiva y llena de cosas bonitas para el que la escuche. ¿Cómo hace una banda como ustedes para reinventarse y para llegar a nuevos públicos sin necesidad de transformar su sonido y dejarse llevar por lo que está de moda, sino conservando la esencia? ¿Cómo logran eso? Recuerdo el disco Caribe Atómico, que era un disco bien electrónico, bien diferente de lo que éramos al comienzo. Entonces pues yo creo que ahí vamos también moviéndonos con los tiempos y proponiendo también, haciendo una mezcla muy personal, muy auténtica, de muchos ingredientes. Y yo creo que las sonoridades del momento también están presentes en la música y en el disco Claroscura, pero a nuestro estilo. El videoclip tengo que decirles que me encantó, porque de alguna u otra manera refleja mucho lo que es Aterciopelados y lo que ustedes han sido desde el inicio, pero hay una evolución, así como lo dices Héctor. Contémosle un poco a la gente el concepto que hay detrás de esa linda pieza audiovisual que nos están presentando. Pues tiene también mucho de juego y hay un concepto que estamos por ahí utilizando en Claroscura y es el surrealismo mágico. Pau y televidentes de 15 Minutos TV, la verdad, junto a Andrea y junto a Héctor, siempre hay lo mejor de la música de nuestro país. La invitación es a meterle play, ¿sí o no? Ya saben, meterle play y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Y desde aquí, desde el set de 15 Minutos TV, también le damos play a los Aterciopelados.